Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver los equiparros para el FUTCHAMPIONS. Más que nada, para también revisar lo que ha salido el día de ayer, Divaliti. Creo que fue ayer o no. Terrible estoy, pero en la mugre. No sé en qué día estamos, chicos. La cosa es que hoy día salió Robben. De eso sí me acuerdo, porque, amigo, qué cartorra increíble la de Robben. Cuando entregué al 88, creo que era, ¿o no? Bueno, el otro. En SBC dije, va a volver. Va a volver en forma de, a fin de una era, lo que sea. Y volvió en forma de FUTCHAMPIONS. Una carta, pero extraordinaria, viejo. 5-4. Bueno, 96 de media, 98 de ritmo. El tiro espectacular, pase espectacular, regate espectacular. Tiene energía, fuerza. Increíble esta carta, amigo. Más encima que tiene la manita. Tiene la manita, este tipo. Tiro colocado, con exterior. Una completa locura, pueden ver. Y está a buen precio, en mi opinión, porque es una carta bastante buena y a esta altura. Increíble. Tenemos a DUNFRIES para darle química, que no subió tanto, la verdad. Pensé que iba a estar... Bueno, igual, me imagino que irá bajando mucho más. Pero pensé que se iba a ir a las 9. Yo dije, la concha, la lora. Pero voy a tener que darle química con cualquier cosa. Creo que Klaiber, por ejemplo, yo ya lo di en SBC, pero cambió la nacionalidad. Entonces, si le llegan a sacar una carta, estamos cagados. No le va a dar el link verde antes. Pero bueno, DUNFRIES, buena carta. El resto del equipo ya lo conocen. Una plantilla que estoy ocupando desde hace tiempo. Marquinhos llegó a tal. Y el resto, bueno. Maravilloso, pues, hombre. Maravilloso. Vamos a previsualizar los sobres que salieron, que son muy malos, la verdad. No tienen mucho sentido. Ah, pero espérate. A ver. Ah, no. Sí, sí se puede. Sí. Creí que tenía un intransferible. Bueno, este es oro. No sé qué será. Ojo. Me volvería a hacer un 85 más. Pero gasté todas las medias bajas en ROEMP. Y tengo... O sea, igual podría hacerlo. Tal vez para finalizar el video, volvemos a Play y hacemos el 85 más. Si es que no se me olvida. Porque lo que pasa es que igual me quiero guardar cartitas para hacer las mejoras que salgan mañana. Los player pick. Porque así no estamos gastando de más. Y total, esperar un día. Bueno. Tres oros especiales. Terrible este sobre. Es el más ordinario que pueden sacar. Ojo. Y la mufa sirvió. Totaco. Me imagino yo que rentará el sobre. Uy, amigo. Tremendo gafe. Tremendo gafe. Porque claro, el sobre igual no creo que... Ah, pero espérate. Este igual cuesta cuánto? No cuesta 20 y tanto. Cuesta 12. O sea que sí renta. Ah, pero... Amigo. A ver. No, sí. 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 Está bien. A ver. Totalmente. Cuesta 15 lucas. Sí. Sí rentó. Soy un bobo. Ahora es cuando... El peor sobre rentó. ¿Qué es esto, amigo? Es como un sobre de oro premium. Bueno, no es como un sobre de oro premium. Retiro lo dicho. Olvíen lo que estoy hablando. Vamos con el otro porque ojo al detalle. Lástima que no haya sido uno más carito. Ah, claro. Si uno... A esta altura ya es... Es normal pedir cosas. Si están todos los tots ahí en sobre. Todos esos totarros. Ahora sí que una mugre pobre. De hecho, igual renta. Con cualquier panel casi ya... Ya casi te renta el sobre. Y este de... Sobre. Horrible. Bueno, aquí nunca va a salir nada. Así que, como digo. Vámonos a Exbox. Y al final, si me acuerdo, hacemos el 10-85. Antes de mostrarles la plantilla que estoy usando... Ah, pero claro. No puedo. Aquí sí que estamos las mugres. ¿Por qué? Porque tenemos uno repetido. Y es Chilwell. Chilwell lo gasté. 6 rojitos. Me hice 2 mejoras de la Champions Premium. Ultimate, creo. Y me salió... En la primera me salió... El señor Militao, chicos. De hecho, la plantilla se la voy a mostrar. La main. Me salió el señor Militao. Y el que tenía lo vendía en 500 lucas. Entonces, por eso tengo un millón y medio. Así que... Me hice otra. Y ahí ya me salió Chilwell. Que lo tengo ya. Pero bueno, al menos salió rentable. Porque así puedo venderlo. Sin desarmar el equipo. Porque justo Militao era la carta perfecta. Perfecta en esta plantilla. Así que... Ahí generamos un poco más de moneda. Tenemos a Courtois para la química. Aunque va bien igual. Si al final los porteros es un tema más que nada de... De saber moverlo, creo yo. Pero... Todos te van bien o mal dependiendo de... De eso. Courtois igual es buen portero. Ojo al detalle. No pensé que iba a ser... Tan bueno. Es casi lo mismo que el Totsi. Incluso lo encuentro ordinario. Como para que sea casi lo mismo. Amigo, Dybalite lo hicimos. Me quiero comprar a Mbappé. Más que nada para completar la plantilla. Porque esta plantilla ya es maravillosa. Estaba pensando en comprar a Gullit también. Pero... Puta, tengo mucho medio campista. Y Eusebio, por ejemplo. Estaba pensando en hacerme a Ronaldinho. Poner alguna cosa aquí. Lo que sea. Pero la verdad es que Ronaldinho no vale la pena. Tomando en cuenta que podríamos gastar las monedas haciendo mejorar nomás. En vez de gastarme todas las monedas que tengo. Lo que me resta ahí. Prefiero hacerlo en mejora y tener contenido. Porque claro. Dino me alcanza. Pero si vendo... O sea, si ocupo las monedas para hacerlo de SDS. Entonces. Por eso prefiero ya terminar la plantilla con eso. Y aquí tenemos... Bueno. La plantilla de la Premier. Pues hombre. Plantilla de Premier. Tenemos aquí a Mataus para poner un medio campista. Para tener así a Bruno con Mataus. Porque no tengo otro. Y... Tengo a poco. Para que ustedes me entienden. Pues para poner ahí a James. Para probarlo. A Dama. Así que por eso. Estoy ocupando a Dybala por supuesto también. Titular. Una carta increíble. Cheguelo. La conexión ha ido regular. Así que no lo he podido disfrutar mucho. Pero las primeras sensaciones es... De que es una carta maravillosa. Increíble. Así que se lo tienen que hacer. Vamos a ver aquí jugaditas. Que son... La verdad. Gole muy malos. Pero bueno. Así... Al menos ven cómo se mueve y todo. 5 de skill que le suman. Pero es una carta top. En mi opinión. Muy, muy bueno. Y Robben. Lo vamos a estar probando en directo. Así que... Vayan a Twitch ahí. Si les interesa. Seguirme. Para que veamos a Robben en acción. Porque... Es la carta también que tengo muchas ganas de probar. Siempre me ha gustado Robben. Desde... No sé si se acuerdan. Desde el que comenzó el FIFA. Probamos al normal. Y me gustó muchísimo. Increíble. Bueno. ¿Qué más que comentar? Silwell. La verdad es que podría descartarlo. Podría descartarlo. Porque igual... Lo que pasa es que me queda recuperación. Pero... No sé cuántos días. Así que no la quiero cagar. Lo que sí voy a hacer. Es la mejorita. ¿Ya? Mientras ahí ustedes ven. Los golarros ordinarios. Chicos. Estoy jugando en Nextiem. Más que nada porque estoy... Tanteando. El tema... El tema... Rivales. ¿Ya? Pero... Bueno. El tema de conexión está muy mal. No sé si valga la pena. Siempre me pasa eso. De que en Nextiem me da mucho peor la conexión que en... Que en Alliem. No sé si Alien The Play. No sé si es la conexión. O es el tipo de animaciones que hacen los jugadores. Siento que les traspasa mucho más la pelota. No sé si... Alguien que juega en Nextiem. Le pasa lo mismo. Siento que... Los muñecos como que se traban. Se traban mucho más. Yo creo que igual es el gameplay. Tiene parte de culpa. Bueno. ¿Qué más que comentar? Este es un golaco de Dybala ahí. La tiró de una para atrás. Hemos estado jugando... Draft. Yo creo que es el contenido de mitad de semana. O sea de... De semana básicamente. Porque claramente... Renta mucho hoy en día. Ahora... Tener... Tener no sé. Pues esas cartitas de media baja. Están todas caras viejo. Mañana me imagino que saldrán mejoras. Pero... No sé si te pidan... No sé si serán las mejoras que te piden... Puros especiales. Yo creo que pueden ser las otras. Porque... Los especiales están caros y... La gente tiene mucha carta de oro no común. Por tanto hacer draft y todo eso. Creo yo que... Pueden salir esas para no descompensar todo. Así que... Bueno dio 85. Voy a ver si me lo puedo hacer. Si no... Claramente no me lo hago. Bueno no creo que sí. Creo que se alcanzó. Y... Que otra cosa que comenté al Chicuelo. Hoy día vieron el golaco de Depay o no. Tuvo interesante ese gol. Porque... Tuvo técnica. Es pretemporada nomás. O sea... Hay que esperar a ver qué pasa igual con... Con el Chicuelo pero... Tiene muy buena pinta. Bueno. No sé qué más comentar. Ah, amigo. Se me olvidó recomendarle una película también. ¿Se acuerdan que ayer le recomendé película... De Amazon Prime Video? Es lo mismo. Bueno, le recomiendo. El Día del Fin del Mundo creo que se llama. Está buena. Está interesante ahí. La típica película de Fin del Mundo. Pero... De tantas películas malas que hay al respecto. Esta es una de las que más salvan. A mí me gustó mucho. Como para pasar el rato. La encontré buena. Para pasar la tarde. Ahí ustedes. Si quieren toman el... La recomendación. Pero es una película interesante. Así que ahí está pues chicos. Chicos. Me vi rápido y furioso nueve. Chicos. No quiero decir nada. Y no me gustó tanto. Ya solamente eso iré. Ese es el peor spoiler que alguien puede... Obtener. El youtuber haciendo un spoiler. Amigos. Estoy... Autofunándome. Bueno chicos. Voy a hacer el D85. Y... Y lo abrimos. Bueno chicos. Lo tenemos listo el sobraco. No recordaba lo fácil que era hacerte esto. Por eso hay tantos directos. De gente haciendo esto una y otra vez. Porque puedes rellenar con cartas de... Media baja. Con lo que te salió ya en el sobre D85 anterior. Está muy bueno la verdad. Muy... Muy entretenido. Claro. Uno se va quedando sin medias. Pero después comprar las cartas. Me imagino yo que será un poco más barato. En este momento están caros. Pero... Eh... Tal vez... Puta. No sé. O mañana no sé. Con las mejoritas y todo eso. Pero bueno. Ojalá fuera para todo el juego. Hasta final de juego esta mejora. Está muy buena. Tremenda mufa, amigo. No quiero decir nada. Pero... La tremenda mufa que hicimos fue... Pero extraordinaria. Ojo. Al menos Stots. A ver. Alemán. Uy, amigo. Muy buena media. Muy buena media, viejo. Es como el O'Black de ayer. A ver. ¿Qué hay detrás? Dale, pues, hombre. Uy, amigo. Uy, este es muy buen sobre. 96, 95, 92, 92, 91. Uf. Este Camavinga me quedé con las ganas de usarlo. Ya no lo voy a ocupar porque tiene... Tiene puro 80. Hoy en día ya estamos con los puros 90. Pero nunca lo ocupé. Nunca lo probé. Y... Para la altura en la que salió la carta. Con estos números, amigo. Una locura. Bueno. Buen sobraco, ¿eh? Buen sobraco. Está como para hacerse 20.000 de estos sobres. Te lo juro. Muy bueno. Hasta que te salga Neymar o Mbappé, ¿cierto? Está pero espectacular. Y bueno. Esta es la plantilla que vamos a ocupar al final en el FUT Champions. A ver. Hasta dónde llegamos. A ver si lo terminamos. Bueno, la verdad no. Porque recién voy a empezar el día de hoy. Ahí está. Espero que les sea de gustar. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!